Que 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 ta 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 la amigos Ustedes que son los grandes pu Los grandes pueblos De este mundo No me verán el cucú No me verán el cucú El cucuento de todos los diputados Yo como caca Yo como caca, candidato Yo me meo Yo me meo Yo me meo, pongo A meter la pipí A meter la pipipierna En asuntos de la gran pu La gran publicidad Mamame 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 hijo Que odiar a los que les gusta el so El soborno Y voten por mi Nada mas eso les digo Voten ustedes que son los grandes pupus Los grandes pupus Los grandes pueblos de este mundo Há de las que les gustan los 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 que les gustan